La crítica en un minuto Una noche en Miami La historia una a cuatro reconocidos afrodescendientes de la década del 60 Malcolm X, Jim Brown, Sam Cooke y Cassius Clay de lo que parece ser una amistad insana donde todas las discusiones se deben a través o por culpa de la religión en este caso, la islámica esas polémicas se vuelven eternas, innecesarias y nada interesantes la discusión final transcurre durante el 60% de la película dentro de una monótona habitación este gran punto en contra es culpa de un guión que no tiene nada interesante para contar creando diálogos que al espectador no le da ninguna información y mantiene a los personajes desaprovechados en un círculo sin salida la dirección de fotografía es buena pero básica el tratamiento sonoro y la banda de sonido son muy buenas las actuaciones son buenas el montaje es bueno pero está ayudado por la escasa cantidad de escenas que de por sí son poco arriesgadas la película solo nos muestra el intento de Malcolm X por convencer a sus amigos a unirse a su religión mi puntaje es 2 de 5 regular